¿Qué ocurrió en el mandato del expresidente Álvaro Uribe en este tema? En el gobierno del presidente Álvaro Uribe, una vez más, se trabajó con el Fondo de Población de Naciones Unidas sobre este tema. Y se definió en el país una política nacional de salud sexual y reproductiva. Y a través de distintos convenios con el Fondo de Población de Naciones Unidas, convenios que llegaron a la cifra de 13.000 millones de pesos, se implementó el programa de educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía. Bien lo decía la senadora María Rosario, se hablaba de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. ¿Por qué en Colombia, y se expidió mientras estuvo Cecilia María de Ministra, es decir, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, hay unos estándares básicos y esos estándares básicos establecen las competencias ciudadanas, dentro de las cuales se establece la educación para la sexualidad. Vamos a ver en el marco de esta alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿qué dicen estas cartillas? Estas cartillas, que se llaman Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana, la guía número uno se llama La Dimensión de la Sexualidad en la Educación de Nuestros Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, la segunda el Proyecto Pedagógico y Sus Hilos Conductores y la guía número tres, Ruta para la Implementación de un Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad y Construcción de la Ciudadanía. Yo tengo aquí algunas copias porque estas son las últimas cartillas que tenemos en el Ministerio porque todas se repartieron a los colegios. Vamos a ver qué dicen, si pueden pasar algunas de las copias. Entonces, abramos, por ejemplo, la página 12 de las cartillas, repito, para la Educación para la Sexualidad del Presidente Álvaro Uribe. Dice, la categoría analítica género permite entender que los patrones de organización basados en las diferencias sexuales, biológicas, son construcciones sociales y culturales, establecidas sobre esas diferencias que han llevado a valoraciones desiguales de mujeres y hombres, fuente de discriminación para ellas. Y vámonos más adelante porque no podemos leer todas las cartillas. Señor Presidente, pero yo las voy, señora Presidenta, discúlpeme, las voy a dejar para que aparezcan en el acta. Página 14. Para que me sigan los honorarios senadores que tienen las cartillas. Quinto principio, sexualidad. Proponemos los siguientes componentes de la sexualidad. Primero, identidad de género. Segundo, comportamientos culturales de género. Tercero, orientación sexual. La identidad de género, dicen las cartillas del gobierno del presidente Uribe, la identidad de género se puede definir entonces como la igualdad a sí mismo, la unidad y la persistencia de la propia individualidad. Como hombre, mujer o ambivalente, en mayor o menor grado. Una de las formas de ambivalencia que se ha documentado desde los años 70, dice la cartilla del presidente Uribe, es la de las personas transgénero. Aquellas que se desarrollan una identidad de género contraria a la esperada culturalmente en razón de su sexo. Es el caso de las personas transformistas, travestis y transexuales. Según esto, continúa la cartilla del gobierno anterior, la identidad de género hace referencia al sentimiento profundo de una persona de igualdad, unidad y persistencia como hombre, mujer o ambivalente, a través del tiempo y a pesar de los cambios físicos o psíquicos. Segundo, comportamientos culturales de género. Por otra parte, las personas construyen socialmente y se apropian culturalmente de los papeles de hombre y mujer. Y por extensión de los rasgos de la masculinidad y la feminidad. Por lo que para enfatizar su carácter cambiante, se puede hablar de comportamientos culturales de género. ¿Por qué? ¿Dónde estaba usted ministra en ese momento? ¿Estaba ministra en ese gobierno? Y dice lo que usted llama ideología de género. En unas cartillas que se repartieron a todos los colegios de Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.